Tenemos aquí, 2450 Robux por una capucha 2450 Robux 2450 me gusta Es demasiado, creo que es demasiado, no? Venga chicos, si queréis que me compre cosas caras, like a tope, venga ya está Like a tope ahora mismo y le doy a comprar, vamos que le doy Muy buenas Robicholos y bienvenidos a un nuevo poquito de Roblox en el canal Esta ocasión nos encontramos de nuevo a nuestro editor de avatares chicos Porque hoy vamos a por un nuevo perfil en Roblox chicos Como cada semana y gracias a vuestros me gustas y a vuestros comentarios Diciéndome quien queréis cada semana chicos Vamos a hacer un nuevo perfil, antes de nada Muchas gracias de nuevo como cada semana Gracias por el apoyo a esta serie en forma de me gustas Y en forma de comentarios, más de 5000 comentarios en cada vídeo Por lo menos hay vídeos con más de 30.000 comentarios Vídeos con más de 100.000 me gustas Es brutal esta serie y es gracias a vosotros Hoy chicos me ha sorprendido bastante Las opiniones que habéis puesto en el vídeo del perfil anterior Porque queréis que continúe haciendo otro personaje de jóvenes titanes O de los jóvenes titanes en acción de Teen Titans Go en inglés Que si queréis que haga a Raven ¿Queréis que haga? Se dice así ¿verdad? Porque no he visto la serie Raven ¿verdad? Raven, Raven, escrito con V con B corta Raven, Raven, es Raven ¿no? ¿Queréis que haga a Raven? Que es la personaje que tiene en la capucha Que va vestida de morado Que dentro tiene pues... Lo estoy viendo aquí Bueno, el color de la piel es como un gris así clarito Es más o menos como esto Esto no llega a ser blanco Pero es como gris Bueno, vamos a intentarlo chicos No sin antes recordar que si le dais me gusta a esta serie Seguirá activa Like a tope y comentarios con quien queréis que sea El siguiente personaje de esta serie de la semana que viene ¿Vale? Cada semana Así que si ha llegado nuevo Suscríbete para no perderte ningún vídeo más Y activar la campanita para que YouTube te avise de los vídeos Porque si no YouTube no te avisará de ningún vídeo Y vamos a por ello chavales Vamos a por ello Vamos a ponernos nuestro avatar por defecto Y vámonos a la tienda de avatares Me sigue chocando el nombre tienda de avatares En vez de tienda sin más O catálogo como era antes Me voy a ir pa' camisas Y vamos a poner aquí Raven Lo he escrito mal Raven Así, Raven Si lo había dicho bien antes Vale, tenemos aquí la... No quiero esto No quiero esto colega Quiero, quiero cosas bonitas Aquí, 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 aquí abajo Aquí abajo, aquí abajo Vale, perfecto Espero que sean de 5 Robux Sí, perfecto Son de 5 Robuxitos todas estas cosas Perfecto Vamos a dejarlo por acá Vale, ahí está Con el tema de la... Uy, ¿y este? Un momento Es diferente, ¿verdad? Vamos a quitar el 3D Este y este son diferentes Ojo Ojo, 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 ojo Este es más bonito, ¿no? ¿Cuál es más bonito, chicos? A ver, este es más típico, ¿no? Más como el de... Que se parece el de ella O este La verdad que no lo sé Creo que Raven No tiene, eh... Estas cosas que están... Oye, es un poco raro esto, ¿no? Vamos a poner esto un poco para... Ay, 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 ay Ahí, perfecto Ahí se ve Ostras, que... Ya, 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 ya estamos... Ya, ya la estamos liando Ya la estamos liando Vale, creo que se parece más este Por el tema de las cosas, eh... Redondas aquí abajo Que lo... Esta la tiene aquí como lateral Vale, vamos a... Vamos a pillar esta Que es la primera que he encontrado No sé si es mejor la otra La verdad no tengo ni idea, tío Así que vámonos y nos al pantalones Ojo, y ahora todas estas son de lo otro ¡Ojo, que movida, tío! Ya he encontrado un pantalón Que es como este Y ya me he dado cuenta Ya sé yo Qué diferencia hay entre... Entre este y este Este... Es de Teen Titans Go Que serían los titanes en acción Que es como los personajes de dibujos animados En plan como que son como niños Por así decirlo Y este Es del personaje de DC Comics Del cómic Raven Que es como el... Teen Titans No Teen Titans Go No sé si me estoy explicando O me estoy haciendo un lío O qué demonios Porque tengo un poco lío con esta serie Pero bueno Entonces vamos a comprar este Creo que lo estoy diciendo bien No, chicos, por favor Ayudadme en comentarios, vale Compramos este Y compramos este De acuerdo Y ahora vamos a continuar Eh... Poniéndonos la ropa No ponemos la camiseta No ponemos el pantalón Porque la camiseta no se pone ¿Qué está pasando? Roblox No me fastidies, colega Ahí estamos Un poco raro La verdad Me está quedando un poco raro, eh Vamos a ponerle el cuerpo ya de chica Y todo eso Porque tiene un cuerpo Bastante finito Vamos a irnos al tipo de cuerpo Vamos a irnos al torso Vamos a ir haciendo todo esto Mientras esto carga Este personaje sí que es Muy, muy delgadito Al menos Eso parece Los dibujos que he estado viendo O parece bastante Bastante delgadita Raven Así que vamos a Dejar todo esto Con lo de Eh... Chica Pierna derecha Pierna izquierda Pierna derecha Pierna izquierda Porque ¡Ah! Raven Normalmente sale como Como vestida entera ¿No? Con la capa así Pero yo lo voy a tener que hacer Con la capa descubierta No queda otra Compañeros Así que Lo vamos a dejar Con la capa descubierta Vale Ahora vamos a ir al escalado Y vamos a Eh... Bajarle la anchura Y subirle a la altura Porque para que parezca más delgada Hay que hacer eso El tipo de cuerpo Lo ampliamos un poquito Para que El personaje se estire Aún más De hecho Creo que voy a poner un poquito más 25% Ahí está Muchísimo mejor Y vamos a irnos Ahora Voy a buscar Voy a probar Voy a probar Voy a poner aquí en el Aunque no lo estáis viendo Porque no se ve un cagote Fijaos Si lo muevo un poco Así que se ve Voy a poner Raven A ver que ocurre aquí Con todas las categorías A ver que A ver que sale compañeros Vamos a poner esto por aquí ¡Oh! ¡Sí señor! Salen cosas geniales Tenemos aquí 2450 Robux Por una capucha De Raven Chavales ¡2450! Robux 2450 ¡Me gustas! Es demasiado tío Es demasiado Es creo que es demasiado O sea colega No, 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 no Es creo que es demasiado No, venga chicos Si queréis que me compre cosas caras Like a tope Venga ya está Like a tope ahora mismo Y le doy a comprar ¡Vamos que le doy! No tengo Robux No vamos a tener que conformar Con la capucha esta Vale Ponemos la capucha esta De 250 Que hoy tampoco está nada mal 250 Robux Comprar ¿No? Compramos Perfecto Capucha de cuervo solitario Además es así como Es como morado ¿No? Sí, más o menos el morado Vale Tenemos la capa Perdón la capa La capucha Y ahora hay que buscar una capa Esta del rayo Era demasiado larga esta ¿Verdad? No, esta Esta va a parecer un monje Más que Más que Más que El Raven ¿No? Este, este, este Además tiene un piquito acá Que justo Lo tiene El La Raven De verdad De verdad Entre comillas Y vamos a ponerle La capucha A ver como queda Porque el tema de las cabezas Ya sabéis Que con Roblox Nunca se sabe Chavales Venga va Venga Roby Suerte en comentarios Vale, vale, vale Bien, bien, bien Necesitamos Una capa Y esto ya verás tú Vamos a poner aquí Cape Venga, cape, 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 cape Ojo A ver A ver, a ver Un momento, un momento, un momento Que tenemos un montón de capas Tenemos Capas Esta capa es violeta Me puede valer La capa negra que fue la del otro día La capa del solsticio Que también es así como morada A ver, vamos a ver Tenemos la capa violeta Que la tengo además comprada Me gusta tío Me gusta, me gusta, me gusta Acabo de cerrar una cosa No sé qué es Ah, la capa esta negra Que fue la del otro día Que no Esta negra sí que no Y así no uso dos veces El mismo El mismo producto Y esta Que es morada Pero es negra por acá Y la capa de River Es morada por dentro Aunque esta también es negra por acá Pero esta mola más, ¿no tío? ¿Qué pensáis chicos? En comentarios ¿Qué creéis que le queda mejor? ¿La capa violeta? Escribirlo en comentarios ¿Eh? La capa violeta O la capa del solsticio ¿Vale? Así lo tenéis escrito Por favor Voy a hacer una búsqueda ahí de comentarios Voy a buscar capa violeta Y voy a buscar capa de solsticio Y voy a ver cuál Tiene más votos Así que por favor Ayúdanme en comentarios Yo creo que la capa violeta ¿Verdad? Vamos a ponerla de hecho Venga, vamos a ponerla ahí Perfecto Vámonos de nuevo al avatar Voy a buscar la capa violeta Y la capucha del cuervo ya puesta Perfecto El problema es que la capa No es muy grande Eso Eso es bastante cierto Pero no hay ninguna capa más grande Sí, está la negra del otro día Fijaos Tenemos aquí La capa negra del otro día Lo que pasa es que esta capa Como que no le va a envolver nada ¿No? Y quedaba como Como así lanzada al aire A ver A ver A ver, no queda mal Lo que pasa es que el color O sea, si esta misma capa Fuera morada o violeta Yo se la pondría ¿Verdad? Sí, tío Pero no Vamos a ponerle la capa violeta Entonces, vale Le ponemos la capa violeta Vamos a ir No, espérate Antes de nada Voy a ponerle El color de la piel Que se me había olvidado Vamos a poner avanzado Y vamos a ponerle los brazos Como gris ¿No? Realmente O un morado Muy raro Muy, muy, muy tenue Es que no es este morado ¿Verdad? Vamos a intentar buscar Es un gris Es un gris morado No sé cómo explicarlo, men Lo dejamos así con este Con este morado Que es como el que tiene puesto Aquí en las piernas Blanco Bueno, a ver Tendría que ampliar las imágenes De Riven Para darme cuenta Si esto Es el color o no Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo que sí Necesitaríamos buscar ahora Algo Que tuviera los ojos morados Y yo creo que le voy a poner La máscara que le pusimos Oye, ¿esto? Un momento, un momento, un momento Un momento, un momento Un momento Que esto a lo mejor le queda bien Porque tiene Tiene la boca como Como así, ¿no? Realmente tiene la boca Bastante parecido a esto Parece, realmente Parece un Parece un pichito Como este Una máscara de oso Parece un oso Riven, ¿no? A ver, a ver, a ver Que a lo mejor le queda bien Y todo, ¿eh? No le queda mal Ahora lo que habría que hacer Es ponerle Ojo, espérate Ya está Claro, le pongo el resto De la cara negra Ya está Comprar Si le pongo el resto De la cabeza negra Va a parecer Que tiene una máscara Ojo, ojo, ojo Ojo que la acabamos de hacer Chavales Ojo que la acabamos de hacer Ponemos esto ¿Vale? A ver si A ver si Me explico Ponemos eso Ahora En el tono de piel Le ponemos avanzado Ponemos cabeza Y se la ponemos negra ¿De acuerdo? Para que sea Como la máscara De toda la parte de arriba Y lo de abajo Sea Como La boca Atención, ¿eh? Vale Y ahora Solo hace falta Encontrar unos ojos Que sean blancos Que tengan blanco Porque si no Esto no va a quedar muy bien Oye, oye, oye Esto realmente ha quedado Bastante bien, ¿eh? Se parece bastante, tío Vale No me esperaba Que fuera a quedar tan bien esto Vamos a las caras Y aquí es ahora Cuando la matan Necesitamos Unos ojos Si puede ser Blancos Vamos a ir preparando Todos los ojos blancos Que vaya encontrando Y morados ¿Vale? Si pueden ser morados Y si no Pues de otro color Me da igual el color Pero que tengan un color Para que no quede tan oscuro todo Esto no Que tiene demasiado color Esto no Esto no me vale A ver, a ver, a ver Venga, robo y suerte En comentarios Que de momento Tiene muy buena pinta, tío Tiene muy buena pinta Este avatar Tiene muy buena pinta, chavales A ver No quiero llegar a la página Ya estoy llegando Ya estoy llegando a la página De los miles y miles Y miles de Robux Colega Ya estoy llegando En fin A ver Esto no Esto tampoco Tengo chicos Diferentes Posibles opciones Para el perfil Para la cara Tenemos esta Que es la cara Sonrisa de manga De acuerdo Vamos a ponérsela acá Yo creo que Esta puede quedar bien La verdad que No vamos a Negar Oye, ojo Casi de lejos Parece que tiene los ojos morados ¿No? Tenemos la alegría Super feliz O sea, es Ultra, super, mega feliz De la vernos por acá ¿Vale? Que de lejos También parece morados Tío O sea, de lejos Claro, debe ser como todo es morado Me da la sensación que es morado Luego tenemos esta Que sí que son morados Por 8.849 Robux Vamos a ponérsela Porque no quiero yo que El dinero sea un impedimento Para nuestros avatares A ver 8.849 Robux O sea, chavales La diferencia Bastante pequeña Y tenemos los de mujer Que son unos ojos grandes Y alargados He elegido estos Porque son alargados Ojo Ojo Así en pequeño Creo que este es el mejor Vale Vámonos al avatar Vamos a poner los de mujer Y vamos a verlo en grande Chavales Porque creo que he dado Con la clave Creo que tengo los ojos De Raven listos Atención que creo que lo tengo Chavales Atención Que a lo mejor Lo he clavado con este perfil Ojo que se viene Chavales Amplio 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 Quiero ver como queda esto Tío A ver A ver A ver Lool Queda super bien Colega Tío Lo único que no me convence Del todo es la capa El tamaño de la capa Si fuera más grande Sería increíble Vale Vale Chavales Vámonos a ir entonces Ahora a un juego A probarlo en vivo Y en directo ¿Vale? Venga todos a un juego Chavales Vamos Atención chavales Nota del 1 al 10 ¿Vale? Del 1 al 10 Nota 1 no nos ha gustado nada 10 un montón Lool Mirad que bonito es Tío Este que es Tío El cubo empezará a girar Sobrevive Evita caerte No entiendo No tengo que caer acá El cubo empezará a girar Evita Ah vale Ya lo entendí Ya lo entendí Tío Nota en comentarios ¿Vale? Nota en comentarios Por favor 1 no os ha gustado nada 10 os ha gustado un montón Le doy Por la capa ¿Eh? Le voy a dar por la capa Un 975 No le doy un 10 por la capa Si tuviera una capa más grande Le daba un 10 colega Uy que no morimos Le daba un 10 Si tuviera una capa más grande Dios Venga en comentarios ¿Os ha gustado? Decídmelo porfa Decídmelo si os ha gustado Ojo Ojo No No La capa de Raven Tío Está súper bien De lejos Parece que los ojos son morados Claro es que hay tantos morados acá Que 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 10 de 10 ¿Quién lo ha dicho? He visto en el chat 10 de 10 No le veo tío Código Robi La tienda de Robux Código Robi La tienda de Robux Robi 23 Código Robi 23 Cuando vayáis a comprar Robux Cuando vayáis a comprarlos ¿Vale? Ponéis mi código En la tienda Y apoyáis el canal Chavales Oh Un juego de aventura Vale me gusta Me gusta Me gusta Atraviesa los obstáculos Para llegar al medio Vale no parece muy difícil este Bueno de hecho esto me moriré Ya lo sabéis Que yo cuando Cuando digo que algo Es muy fácil O que no parece muy difícil No me lo paso Ni de coña ¿Sabes? A ver por acá Cuidado Por acá cuidado Bajamos hasta acá Cuidado 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 Vale Ahí estamos Cuidado 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 ¡Lul! ¿Ves? ¿Ves a lo que voy? ¿Ves a lo que voy? Vale cuidado Vale cuidado Cuidado Vale ahí estamos Si señor Si señor Si señor Si señor Bien 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 Uh 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 A ver ¿Qué más tengo que hacer? Ah vale tengo que seguir por acá Digo ¿Qué es esta cosa? Esta especie de diamante rojo Que había Pensé que no llegaba Ven Espérate ojo Ojo que no hay tiempo Ojo que me faltan 20 segundos Tío ¿Cuánto? Hola la leche Vale eh Da igual uno que otro No yo creo Vale 13 segundos Vamos chavales Que esto Que va Que es muy largo Vale Vale llegamos Llegamos Hay una persona que ya ha llegado O está llegando Vale Vale como me muero ahora A ver Hola la leche Que no me da tiempo No No me ha dado tiempo Alamen F en comentarios Para mi colega Pero 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 Que malo soy Escalador intrépido Vale Vamos a colocar los dedos En las teclas Y a ver si llegamos A la parte de arriba Venga Hay que darle a la D Venga va 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 Dale D Vale D Vale W Vale S Vale V Ah He fallado W Dale D De arriba S A derecha D Derecha W Arriba A Arriba S Izquierda S Dale Vamos 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 Rápido 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 A Abajo W Para acá S Para acá Para acá Vamos A Abajo A Arriba Dios que le hagas esta colega S Dale D Vale Uuuuuh Si señor Es el primero Es el primero El primero Pero Ojo Que todavía la gente Ahí está El segundo Chavales Bien Muy bien Me gusta Vaya genios Que soy Pues bueno chicos Yo lo voy a dejar acá Estoy muy contento Con el perfil De esta semana Me ha quedado Muy bien Diría yo Que me ha quedado Muy pero que muy bien Está muy logrado Creo Lo de la cara Sobre todo Así que chicos Espero que os haya gustado Que dejéis muchos Me gusta Vale Para más Vídeos de esta serie En el canal Recuerda que si has llegado Nuevo Te puedes suscribir Para no perderte Ningún vídeo más Y activar la campanita Vale La que tienes Porque si no Youtube no te avisará De ningún vídeo Un abrazo enorme Y nos vemos en los siguientes vídeos Chicos Adiós ¡Gracias!